Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acércate, acércate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan Hace cientos de años, los sapos eran muy parecidos a los de ahora. También antiguamente les encantaba saltar y bañarse en los charcos. La única diferencia es que por aquellos tiempos no tenían manchas en su brillante y resbaladizo cuerpo. Cuenta la leyenda que un día, ya nadie recuerda cuándo, hubo un sapo que no tenía demasiada amistad con un águila. En realidad se llevaban bastante mal. El ave le tenía idea y un día decidió burlarse de él aprovechando que en el cielo iba a celebrarse una gran fiesta. Hola amigo sapo, esta noche hay una verbena estupenda en las nubes y me gustaría invitarte. Como no sabes volar, yo te llevaré conmigo. Oh, muchas gracias por pensar en mí. Iré si llevas tu guitarra. ¿Te parece bien? Sí, me parece una idea estupenda. Será una fiesta con música y baile para todos. Se despidieron y quedaron en verse antes del anochecer. Salía la luna cuando el águila fue hasta la casa del sapo con la guitarra bajo el ala. ¿Estás listo amigo? Se hace tarde y debemos irnos ya. En realidad todavía no. No he terminado de arreglarme y voy a terminar de hacer unas cositas. Si te parece, anda volando despacio que enseguida te alcanzo. De acuerdo, pero no tardes. Mientras el águila se despedía de la familia del sapo, éste aprovechó para esconderse en el agujero de la guitarra, ya que en el fondo tanta amabilidad le extrañaba un poco y no se fiaba mucho de que el águila le dejara caer en pleno vuelo. Por su parte, el águila partió hacia las nubes pensando en lo tonto que era el sapo si creía que él solito iba a llegar tan lejos y tan alto. Cuando la reina de las aves llegó al cielo, se encontró una fiesta de lo más animada. Había música, comida y todos parecían estar pasándolo muy bien. Un buitre se acercó a ella y le preguntó, —¿No iba a venir contigo el sapo? —¡Bah! ¡Qué va! Si no levanta un poquito así del suelo, no puede volar, como va a llegar hasta aquí sin mi ayuda. Pero el sapo sí había llegado al cielo, escondido en el agujero de la guitarra. Gracias a su astucia, se había colado en la fiesta y estaba decidido a disfrutar al máximo. Salió como pudo del hueco y se plantó ante todos los invitados. Era un sapo muy simpático. En cuanto tuvo oportunidad, empezó a cantar y hacer acrobacias tan graciosas que se metió a los asistentes en el bolsillo. Todos lo ovacionaron, todos menos el águila, que vio al sapo de lejos y empezó a sentir mucha envidia. Ese batracio es un presumido. No soporto su presencia. Cuando terminó la fiesta, el águila se acercó a él. Veo que al final has conseguido llegar por ti mismo. Vamos ahora, es hora de volver a casa. Si quieres, puedo llevarte. Pero el sapo seguía sin fiarse de las buenas palabras del águila. No te preocupes, amiga. Ve tú que yo quiero quedarme un rato más para ayudar a recoger las cosas. Luego de alcanzo, el águila dio media vuelta, pero de reojo vio como el sapo volvía a colarse en el agujero de la guitarra. Disimulando que no se había dado cuenta, agarró la guitarra con sus patas y emprendió el camino de regreso a la tierra. Atravesó las nubes volando en picada y cuando iba a máxima velocidad, giró la guitarra y dejó que el sapo se precipitara al vacío en caída libre. ¡Pobre animal! Aterrorizado, vio que el suelo estaba cada vez más cerca y sus ojos altones se clavaron en una enorme piedra. Cuando estaba a punto de chocar, gritó, ¡Correte! ¡Correte, piedra, que te parto! Pero lógicamente, la piedra no se movió y el desgraciado sapo se estampó contra ella. Milagrosamente se salvó de una muerte casi segura, pero su cuerpo quedó lleno de moretones que jamás desaparecieron. Sus hijos y sus nietos heredaron esas manchas y desde entonces, todos los sapos nacen con la piel llena de manchas oscuras. Música El sapo quisiera ser un teniente coronel pero tiene la cabeza como piedra de moler El sapo quisiera ser un teniente coronel pero tiene la cabeza como piedra de moler que se va y se viene, se viene y se va a su capotería la manda a terciar y su camarita la lleva a calar a sapo manioso el de la ciudad. Se tiró a la mar, dijo a navegarlo, agarre fue el rabo me dio una patada, en sí el castaño no lo fue alcanzar responde la rana desde un platanal Amarre la sapo por rabo que voy a cantar Amarre la sapo por rabo que voy a cantar Que reque, 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 que reque. Arre chunga, 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 arre chunga. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella Que se va y se viene, se viene y se va, su capotería la manda a terciar y su camarita la lleva a calar A sapo manioso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré, fue el drabo, me dio una patada En sí el castaño no lo fue alcanzar, responde la rana desde un platanal Amarren al sapo por rabo que voy a cantar, amarren al sapo por rabo que voy a cantar ¡Guerre que, querre 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 que Gracias.